Teniendo en cuenta el cambio de calificación, porque tenía una calificación provisoria al imputado, al supuesto autor del hecho, al señor Francisco Escalante, se lo está imputando por doble homicidio agravado en el contexto de violencia de género por el caso de su expareja. Estamos en una etapa que recién se está llevando adelante la investigación correspondiente y están siendo analizados en el INSIP de resistencia, así que estamos a la espera de esos resultados. ¿Hay testimonios? ¿Pudieron desplazar? Recién hoy empezaron a incorporarse las testimoniales, incorporadas por la parte de la defensa. Yo recién hoy ya formalmente me asumí la querella en representación de la víctima de Antonella por parte de la madre, Rosana Altamirano, que me otorgó mandato suficiente para llevar adelante de manera conjunta con el Ministerio Público Fiscal esta investigación. Mira, hay que ser prudente, al menos por parte de esta querella, voy a ser prudente al menos en cuanto a la información, hasta que no tengamos encaminado bien la línea investigativa y poder dar con la autoría del supuesto autor. Él está siendo imputado justamente por este hecho, donde hay dos fallecidos, el señor Saux y de su expareja de Antonella. Entonces estamos hablando de una imputación importante, grave, en contra del supuesto autor, que se está tratando en esta línea investigativa a dar con la autoría del hecho. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.